Bueno, mi gente, desde el carnaval ya estamos en la grabación del tema de este olvide, del inolvidable Peñagosa, así que nada, acompáñenme, querido el carnaval. Yo camé con gran delirio, con pasión desenfrenada, te reía del martirio, te reía del martirio de mi pobre corazón. Y si yo te pregunto, el por qué no me querías, tú sin contestarme nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión. Te pedí que vinieras a mi lado, sin embargo tantas veces te rogué, que por haberme tu burla ya has curado. Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. De la vida que tuviste Al fin sé que te has cansado Y ahora ya quien está triste Ahora ya quien está triste Es tu pobre corazón Y aunque digas que me quieres Yo de ti nunca me frío Mira, y aunque tú te desesperes Ahora soy yo quien me río De tu desesperación Te pedí que vinieras a mi lado Y en vano muchas veces te rogué Que por haberme tú la hayas jurado Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Por eso a ti te digo que yo Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé Yo te amé con gran delirio Y con pasión desenfrenada Y con pasión desenfrenada Te olvidé, te olvidé Te borré del pensamiento Yo que nunca te olvidaba Yo te amé con gran delirio Yo te olvidé Lo que te quería Lo que te adoré Te olvidé, te olvidé Y que viva el carnaval de Barranquilla Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé ¡Que viva Barranquilla! ¡Au!